Cada persona aquí presente es responsable de las opiniones emitidas durante la transmisión, y no necesariamente alguna de estas expresa la opinión, pensamiento o líder editorial de esta emisora. Cada persona aquí presente es responsable de las opiniones emitidas. ¡Suscríbete al canal! Ya no me dices que vas con esa mujer de atrás. Yo te veo, me mando, yo te escucho, te atrapo, ya estás en mi bolsillo, no tienes más que hacer. Estás tomando corazones de más, ya no me quedan palabras viejas. Estás bailando con la chica especial. Ya no me quedan palabras viejas. Complicadas, me pasan las horas, solitario y sin memoria. Ya no me dices que vas con esa mujer de atrás. Yo te veo, me mando, yo te escucho, te atrapo, ya estás en mi bolsillo. No tienes más que hacer, no tienes más que hacer. No tienes más que hacer, estás tomando corazones de más. Ya no me quedan palabras viejas. Estás bailando con la chica especial. Estás bailando con la chica especial. Ya no me quedan palabras viejas. Que dice el corazón. ¡Wow, bravo! ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos ustedes a este especial de Radio Galo TV. Vamos a tener este tipo de programas para toda la comunidad artística, la chaviza y demás, para que vengan a presentar sus proyectos y demás. Yo soy Alex Verona y tengo el gusto de compartir este espacio, nada más y nada menos que con una recién reestrenada nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas tardes todavía? ¿Sí? ¿Son tardes o no? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo soy Miss Betty. Acuérdense de mí. No se olviden. Ya he regresado. Y tenemos el gusto de tener en este espacio, nada más y nada menos que desde Rosario, desde Argentina. No crean que Rosario aquí en Escapotzalco, ¿no? Desde Rosario Argentina, nada más y nada menos que Leandro Jiménez. Mi hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Es que esperaba que contestara él. Un placer estar acá. Bienvenido. Qué bueno que aceptaste venir aquí a Radio Galo. Encantado, encantadísimo. ¿Cómo estás, mi hermano? Cuéntanos cómo ha estado, cómo ha sido tu estadía. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que la vengo pasando lindo. Es la segunda experiencia que tengo acá en el país. Por algo decidí volver. Así que muy contento, contento con la calidez de la gente, con el clima. Amo el clima. Yo necesito un clima así para vivir. Así que eso me pone muy feliz. Y en estos días me la he pasado recorriendo los típicos lugares de la ciudad. Así que encontrando lugares nuevos. Y no, muy contento. Y mira que acaba de pasar el 15 de septiembre. ¿Cómo te la pasaste? Uf, muy bien. Tomando, tomando. Tomando. Excelente, excelente. ¿Qué andabas tomando? No, hay puros tragos. Buenas noches de tragos. La verdad que no sé qué eran, pero ricos. Acá las cosas son picantes y hasta los tragos pueden ser. Fíjate que cuando vienen muchos extranjeros aquí con nosotros siempre dicen que les gusta mucho la caja y la comida, tipo y demás, pero siempre dicen, no me vas a dejar mentir, no le creas a un mexicano cuando te habla de chile, de la comida, porque siempre te dicen no pica y a la mera hora les pica. O sea, tengo la suerte de contar con personas que me anticipan que va a picar y que ponga poquito porque pica y realmente cuando te dicen poquito es poquito, porque... Bueno, hablando de México, ¿qué comida te gusta de aquí? La verdad que cuando salgo, he estado en otros países y no me voy mucho de las comidas que como allá, digamos, no me abro mucho, así que no sé si podría nombrarte algo, pero me gusta agregarle picante a las cosas, allá no es algo normal. O sea, y para una persona que viene comiendo sin sal, encontrarse de pronto con que pica hasta, no sé, hasta un jugo, o sea, es demasiado. Muy bien, André, pues qué bueno que te la pasases muy bien estos días por acá y que disfrutaste, ¿no? Sí, me disfrutaste. Por ahí estaba viendo que fuiste a Los Pinos ahí y anduvo paseando ahí en el ahora ya museo, ¿no? Me encantó, estuve en el Museo Son Maya, en Los Pinos, bueno, por la zona del Ángel he pasado diez o quince veces, estuve en Bellas Artes, y bueno, como músico me encanta ir a recorrer la calle Bolívar y meterme en todos los locales. En esta oportunidad no me quiero perder de conocer las pirámides, algunas pirámides tengo que ir, el Estadio Azteca, o sea, quedan lugares todavía por recorrer. Qué bueno, qué bueno. Y ahora sí, mi hermano, entrando ya en tema, platicanos un poco de ti, mi hermano. ¿Quién es Leandro? ¿Qué onda? Aquí decimos qué vendes, ¿no? Dando la referencia de a qué te dedicas. Yo soy un compositor, me escribo mis canciones desde muy chico, siempre antes de saber tocar el instrumento, recuerdo de agarrar una guitarra de algún vecino y siempre cantaba canciones propias, inventaba. Y el otro día contaba en una entrevista que tenía un compañero que una vez me dice porque vos inventás, no está bien eso que hacés. Y yo a esa edad dije, bueno, tendrás razón, viste. Porque claro, yo tenía que tocar alguna canción y la modificaba toda, viste. Y después digo, no, qué bueno que haya sido así, viste, poder hacer lo propio y poder hacer las canciones propias. Siempre desde chico me pasó eso, de tocar y por lo menos intentar hacer algo diferente. Soy una persona que recorre, que le gusta salir a tocar afuera. En el 2016 pude salir por primera vez a tocar a Panamá. Y esto lo cuento siempre, que fue una experiencia y un camino que transité durante cuatro años hasta alcanzar ese objetivo. Y realmente, bueno, a partir de ahí se fueron abriendo las puertas. El segundo país que visité fue México y ese mismo año llegó a Ecuador y, bueno, hoy estamos de nuevo acá. La verdad que no me gusta detenerme, me gusta estar en constante actividad y por ahí eso es lo que más me destato. O sea, siempre está tratando en la búsqueda, en no bajar los brazos. Puedo volver un poco terco, pero bueno, también a veces en esa terquedad llegan los objetivos y los resultados. ¿Qué te hizo venir aquí a México? Eh, bueno, parte... Diciste, aquí voy. No, un poco parte de lo que comentaba antes, que amo el clima, que acá siempre hay un clima agradable. Los cuatro tiempos en un día, mi amor, pero... Sí, sí, sí. Pero sí, es verdad que a la mañana hay que abrigarse un poco y que después uno ya anda un poco más suelto de ropa. En la otra oportunidad estuve en enero y se ponía un poco más fresco a la tarde. Ahora no lo he sentido tanto, pero a alguien que le gusta el clima cálido, para mí eso es algo que me gusta mucho de la ciudad. Y sobre todo que allá existe el frío y existe el frío crudo, o sea, de tres, cuatro, a veces cinco meses se prolonga y es algo que a mí me hace querer irme. O sea, frío, frío, es frío. Sí, es un frío que a mí en lo personal emocionalmente me afecta. O sea, entonces he tomado conciencia de que desde que me dedico a la música, en los meses cálidos siempre es cuando me llegan más abre puertas, más oportunidades. Y entonces como que me vengo preguntando ¿y qué pasaría si todo el año vivo en un clima cálido? que cuántas cosas podría lograr o no, pero está bueno experimentarlo, probarlo y ver qué puede pasar. Muy bien, me parece perfecto. Sí, muy buena inspiración y demás. Leandro, ¿te parece muy bien si le mochas a la gente otro poco de tu talento, mi hermano? Sí, me parece que platicamos de la canción que vas a tocar ahorita. Voy a tocar Dejalo Fluir, que es un tema que nació por el año 2011, 2012, a raíz de un amigo que es muy energético y todo el tiempo pronunciaba Dejalo Fluir, Dejalo Fluir. Y bueno, se ve que tanto está dando vueltas ahí en el inconsciente, un día nació esta canción que dice algo así. Dale. Dinos. Solo quiero. Y me empiezo a darse unailation queodes cruza mejor y una vuelta más, una vuelta más. Por una vuelta más un hombre contrario volviendo a sol. Déjalo fluir, déjalo crecer, si quiere crecer será 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 Que tal, que padre, a mi me... Esa canción es propia y bueno, fue el tercer tema que salió a la luz, tema que me abrió muchas puertas, tema donde empezó a... Los temas anteriores, bueno, era mi primera experiencia en un estudio de grabación, entonces quizás la producción era, bueno, entré y toqué la guitarra y canté y se le agregó un bajo y una batería y bueno, si bien está, lo lindo de los primeros temas es que está en la esencia propia, o sea, lo que uno venía tocando en la casa, solo que con un mejor audio, pero bueno, este tema, dejarlo fluir, ya contó con producción, las guitarras y los bajos, bueno, participó el guitarrista en su momento Diego Torres de Coti, que está en una ciudad vecina de Rosario, así que se encarga de varias producciones de los artistas ahí, así que eso fue muy lindo, contando su trabajo y a partir de ahí empezó ya un camino de más producción, de buscar el audio y, claro, es un tema que la gente siempre por ahí, es un tema muy pedido, digamos, o sea. ¿Cuántas canciones tienes? Hoy a la luz son siete canciones, estamos ahí, tenemos varias, varias que están, estamos armando un proyecto con Juan, buscando nuevos audios, buscando armar ya un disco y bueno, lanzarnos con eso, hoy en día viste que se lanzan muy de a singles y van canción a canción, así que no es algo que nos apure tanto, pero estamos queriendo terminar el disco y por lo menos van a ser ocho o nueve canciones más. ¿Y en qué redes estás o dónde podemos escuchar esas siete canciones o esperarnos hasta que salga el disco? Si esperas hasta que salga el disco, va a pasar un tiempo. Yo les voy a contar que Hippie, que es la última canción, se tomó tres años para terminarla. Una canción. Así que esperemos que el disco sea un poco más breve. Menos tardado. Menos tardado, pero vamos a tratar, vamos a intentar. Lo que pasa es que con los viajes y las cosas uno va posponiendo y bueno. Antes de irme traté de dejar algunas cosas preparadas. La pueden escuchar en mi canal de YouTube, que es Elie Jiménez Oficial. Y bueno, en las redes, tanto Twitter como Instagram, estoy como Leandro, Elie Jiménez. Sí, que de hecho ahí aparecen las redes sociales de Leandro para que lo sigan y le den ahí Likes. 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 Siempre algo que trato de no perder es estar en contacto con la gente, responder y eso me encanta. Eso es bueno, ¿no? La verdad que no dejen de responderle a la gente más que nada, ¿no? Sus seguidores. Total. Totalmente. En fin, en fin, ya son los que a uno... La gente lo importante que es, la gente es muy importante. Siempre está ahí dándote un apoyo en esos días, en esos días donde uno necesita una energía extra, una fuerza extra y la verdad que ¿cómo uno va a dejar de responder a la gente si son ellos los que lo ayudan a uno a seguir? Claro que sí. Dime una cosa, mi hermano. Bueno, gracias a la guitarra tú y empezaste a tocar y demás. Aquí, no sé si pasa allá en tu país, pero yo me imagino que sí en muchos lados pasa. Agarras una guitarra, te vas a tocar, quieres ser músico y siempre te llegan y te dicen pues aquí te vas a morir de hambre con esto, ¿no? ¿Qué fue lo que pesó tu familia cuando agarras la guitarra y demás? Y bueno, es una mentira y afloja constante. Ya son ocho o nueve años que estoy dedicado a la música y creo que recién en esta etapa empiezan a tolerarlo un poco, o sea que mirá el tiempo que a uno por ahí le lleva a veces lograr esa aceptación desde la casa, que es la más importante siempre en definitiva porque todo lo que sucede en el exterior es... Se ve reflejado, ¿no? Exactamente. Y la verdad que, bueno, yo estoy muy convencido de lo que estoy haciendo, entonces la verdad que por ahí es chocar un poco con cierta gente, pero no voy a cambiar mi foco y bueno, siempre voy para adelante. Tengo... a veces me pregunto, porque yo tengo un título, o sea, a veces digo podría volver a esa vida de la oficina y de la vida convencional. ¿A qué le llamamos Godín? ¿A qué le llamamos Godín, la vida Godín? Ya es, muchas gracias. Que está todo bien, o sea, está todo bien con el que lo haga, pero... tampoco uno nunca sabe las vueltas de la vida, o sea, pero yo llevo cinco años que no trabajé más en oficina y no pretendo volver, o sea, si la vida me lo permite no pretendo volver y pretendo estar así tocando y viviendo de... yo vivo de dar clases, este... así que... ¿De qué haces clases? Doy clases de guitarra y de piano y espero poder seguir así. Muy bien mi hermano, sé que hoy te vas a presentar en un lugar, ¿no? Así es. Dile a la gente dónde vas a presentar para que se vayan a dar una vuelta por allá. Voy a estar acá cerca, en la casa del Rolti, que es un lugar pequeño, pero que es un lugar con una acústica increíble, donde han pasado millones de artistas, o sea, todos los que llegan a México pasan por esa casa, así que soy un privilegiado de que me hayan les dado ese espacio, y bueno, vamos a estar haciendo algunos temas, así que se pueden llegar, es acá ICACOS 27, así que los esperamos. Sí, no está lejos. Dime mi hermano, ¿dónde más vas a estar? Bueno, por el momento hay otra fecha confirmada para la semana de... cerca del 25, por allá, bien a fin de mes, el Music Club, ese es un lindo espacio, caminando ahí por la calle Bolívar. Yo en su otra oportunidad que estuve me llevé una guitarra, entonces quedó ahí la relación y bueno... Allí en Bolívar. En Bolívar. Así que sea flexible. Me quedan súper cerquísimas, ¿eh? Bueno... Me voy a dar una vuelta. Están más invitados, señor. Gracias. Que estén ahí presentes. ¿Qué día es? Antes del vencino. Antes del vencino. Va a ser entre el vencino, 30 no está definida todavía la fecha, pero... Que sea 30, porque ese día pagan y... No se hachanse. A los que usamos godines. Sí, porque los que usamos godines. Yo respeto, respeto todos los trabajos, por si me pese de alguna forma. No te preocupes. No te preocupes. Lo que pasa es que... Acuérdate que el mexicano siempre se burla de todo, ¿no? Y parte de eso es que se burla de uno mismo. Entonces, la vida godines... Tiene sus encantos. Tiene sus encantos. Ya después te platicaremos ahí, mi hermano. Mi hermano, ¿por qué no te echas otra rola para que la gente siga apreciando tu...? Bueno, vamos a hacer este tema que igual es el primer tema que salió a la luz. Y se llama Miradas Flandestinas. Y dice algo así. Muy buen título, ¿eh? Muy buen título. 2 2 3 2 2 3 2 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 Pregunte allá, pregunte allá, pregunte allá, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá si no irá? Esta historia va evaposa, los sentidos no tienen el control, y ahora me la hago. No te engaño, no te engaño. Y que si tú irás a buscar de ayer, miradas clandestinas y mislas ven. Parece que el fantasmo se subió, en la caja negra, me lo reventó. Disparo con el fuego, me echó el corazón. Pregunte allá, pregunte allá, pregunte allá, pregunte allá. Y que si tú irás a buscar de ayer, miradas clandestinas y mislas ven. Y esta historia no alcanza los milagros, esta historia no tiene control. Por ahora me la hago, en gana. ¡Wow, bravo! ¡Qué buena rola! Miradas clandestinas. Platícame de esta rola, porque sí está muy interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿De dónde nace Miradas clandestinas? No sé. De una mujer que iba mirando por ahí. Vos sabés que... Lo que recuerdo de esta canción, que fue uno de los primeros temas que hice, con el que digo, bueno, con este voy a salir a la luz. Y no es fácil elegir un tema para salir a la luz por primera vez. Porque, viste, vos sabés qué dirán, qué pensarán. Salí con este y con otro tema, que es More. Y lo que me acuerdo es que en ese momento escribía, escribía mucho, y tenía una hoja doblada en varias partes. Entonces iba escribiendo de una cara, iba escribiendo de otra. De hecho, antes de venir, retomé eso después de años, de ir escribiendo de diferentes lados. ¿Qué pasó? Que después de unos días estaba tocando algo que sonaba por acá, nada que ver a lo que acabo de hacer, ¿no? Pero después empecé a tocar esta otra melodía, y fui desplegando la hoja, entonces me empecé a encontrar con letra de un día, letra del otro día. Y cuando lo miro digo, esto cuadra, esto está bien, digo. Así que, un poco así surge la letra, con inconscientes de la continuidad de varios días. Algo que me pasó, ahora cosa del año atrás, que repensé la canción, porque en escribí yo dice, voy a buscar de ayer miradas clandestinas, en ti se las ve. Y en ese momento, sí, yo pensaba que era para una chica, y para un bar, y estar miradas ahí entre la gente. Se presta, se presta, se presta. Se presta como esa cosa de que a lo mejor ella está acompañada, y vos mirás desde... Se miró, se miró, y ya. Pero bueno, en el último tiempo también como que lo miré desde otra óptica, y como que digo, voy a buscar de ayer miradas clandestinas. Digo, será algo que busco en el pasado, que revuelva... De tu vida, claro. Y me pareció que también podía ir por ahí, así que uno, bueno, siempre le da diferentes sentidos. Claro, claro. Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. La vida es diferente. Totalmente, totalmente. ¿Alex? Es que, fíjate que eso que tú dices a mí me pasa muy seguido, ¿no? Siempre me siento en un barcito y siempre se te quedan viendo y así lo que... ¿Cómo es el papi chulo? O sea... Papi rey. Papi rey. Venga, te mandan un saludo mi hermano, dice Abraham Salinas, mi hermano, aquí andamos viéndote. Saludos desde una institución educativa, porque no podemos darle publicidad. Entonces, desde una institución educativa. Eh... Paco Entero. Paco Entero, dice... Abrazo enorme, mi Alex. Excelente música de Leandro. Saludos a todos en el estudio. Y Nelly Suárez a Taide, también te manda saludos, mi hermano. Saludos para todos. Así es. Y ya casi estamos a punto de concluir, ya casi. Estamos a minutos. A nada. A nada. Pero, antes que nada, déjenme presentarles que Leandro no es la única vez que lo van a ver aquí, porque el próximo jueves lo vamos a ver a las 7 de la noche, 8 de la noche. A las 8 de la noche en el estreno del programa de Veros el Hombre, que va a estar muy bueno, temática únicamente para caballeros. Así que, también va a estar aquí participando de Panelista. No se lo pueden perder. Excelente. La verdad que el jueves, bueno, voy a estar acá. Y hoy la pasé muy bien. Muchas gracias por invitarme, por este espacio, por permitirme mostrar mi música en otro país. Y bueno, poder continuar con este camino. Realmente, este momento para mí es muy importante. Así que, se los agradezco muchísimo. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y nos vemos el jueves, entonces. Nos vemos el jueves. Por acá el jueves, sí. Déjame decirte a mi hermano que... Es de hombres. Es de hombres. Es para caballeros, ¿no? Este, déjame decirte a mi hermano que aquí en México, tú tienes las puertas abiertas para muchos lugares. De verdad, créanme que a nosotros los mexicanos nos gusta ser bastante apapachadores. Entonces, donde quiera que te pares, todo el mundo está dispuesto a abrirte las puertas de sus casas. Entonces, con todo gusto, bienvenido. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Más que nada, que cantas precioso, tienes una voz divina y tocas fenomenal. Entonces, eso te abre las puertas de donde sea. Lo haces excelente, mi hermano. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Te parece si despedimos del espacio con una más de tus interpretaciones? Porque la gente tiene que escuchar lo bueno que eres, mi hermano. Y que nos repita sus redes sociales, Alex. Dejamos entonces las redes primero. Leandro L. Jiménez, tanto en Instagram como en Twitter. Y el canal de YouTube, que es L. Jiménez Oficial. Ahí van a escuchar Hippie, que es el último tema. Y bueno, vamos a hacer un poquito de Hippie para terminar. Para que la gente lo escuche. Y esto fue todo por El Lido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Alex Verona. Yo soy Miss Betty. Y nos vemos pronto. Y él es Leandro. Lo dejamos con Leandro. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto. No, 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 no. Y no, 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 no. Pisando de frente Pisando fuerte Es que estamos locos de atención Moramos la esencia de la conexión A veces me doy cuenta Que todo está al revés de cabeza Y este mundo se va transformando Divirtiendo, realizando, disparando Yo siento que la tecnología está avanzando Si el mundo se convirtió en un artefacto En un artefacto Es que estamos locos de atención Caminamos en la fortiza Soy un hombre más Y el calor a ciudad Y el calor a ciudad Hoy podrás sentir Que no hay necesidad ¡Gracias! Gracias. Gracias.